El libro de Magia Crística Azteca del Venerable Maestro Samael Aumbeor Hoy vamos a leer el capítulo del número 4 El Templo Secreto del Cerro de Chapultepec También un saludo fraternal a todos los hermanos de Puebla Que sabemos que ahora la ciudad de Puebla está con un peligro con el volcán Que no es un peligro, sabemos, menor Ya nos tocó cuando estuvimos allá en Puebla Y si es a veces un poco preocupante Pues pedimos para que sea lo menos grave posible Para que no vaya a haber nada de erupciones Aunque bueno, ya sabemos, ¿no? Que haya tiempo y si tienen que ver de cambiar de lugar Pues rápido, ¿verdad? Porque está delicado, ¿no? El volcán ahora Y bueno, yo creo que siempre hay que tener Ahora sí que Los mensajes, ¿no? Los avisos en los mundos internos Y de eso justo es hoy el tema, ¿no? Tenemos que ir despertando también Cuántas cosas a veces vemos que suceden Y hemos tenido avisos y no los escuchamos Y esto es algo que nos falta mucha fe En esos sentimientos No hablo del miedo Ni cosas relacionadas a Pues bueno, a este tipo de cuestiones Que uno no debe nunca entrar en pánico Ni por falta de conciencia De que, bueno, pues hay violencia aquí Que hay un temblor allá Que hay un volcán aquí Sino recibir esos mensajes Esos avisos Porque podamos seguir con este cuerpo Realizando una labor interna, ¿no? Pero sí reflexionamos mucho esto Cómo en muchos casos Recibimos esos mensajes Esos avisos A través de sueños A través de una intuición Y no les prestamos atención Y luego vemos Con el tiempo de repente resultados De si hubiéramos hecho caso, ¿no? Y no solamente hay que hacer caso A esas premoniciones Como decíamos Sino también En la vida práctica Es claro que si no tenemos conciencia De muchas cosas Que no deberíamos de hacer Es claro que entran las leyes De causa y efecto Y vienen luego nuestras consecuencias No hay en ello mayor misterio Esto es algo Nosotros hablamos a veces De la ley de la causa y del efecto Traducido como karma Y esto es algo tan simple Cuando tú tiras una pelota hacia arriba Pues tendrá que bajar O si la lanzas contra una pared Tendrá que rebotar, ¿no? Y te puede golpear Así nuestra vida Muchas veces lanzamos hacia arriba O lanzamos hacia la pared Muchas cosas Que luego tarde o temprano Nos van a tener que regresar Como una causa, ¿no? Entonces, bueno Siempre es bueno Reflexionar El tema de hoy Justamente es del cerro de Chapultepec Que es interesante Como ahorita veremos Habla justamente del mundo astral ¿Cuántas cosas podríamos descubrir Y ver a través de este mundo, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no poderlo lograr? Entonces vamos a leer este capítulo Acuérdense que cada capítulo Tiene sus prácticas Se supone que hemos estado haciendo Nuestras prácticas de los capítulos anteriores Aquellos que lo vean por primera vez el video Podrán encontrar en internet Los videos que grabamos También sobre los capítulos anteriores Que dicen justamente Magia crística azteca Lo buscan así Y lo van a encontrar Dice Chapultepec Viene de dos raíces aztecas Chapul y Tepec Chapul o Chapulín Significa grillo Tepec, cerro Puede pues definirse Este nombre azteca Como cerro del grillo Si en el transcurso de la Plática Tienen alguna pregunta Siéntanse en la libertad De poderlo hacer En la antigua Roma De los Césares Los grillos se vendían En jaulas de oro A muy alto precio En el Museo de Antropología e Historia De la Ciudad de México Se halla un cuadro muy interesante Relacionado con las enseñanzas Que se impartían A los nobles y sacerdotes aztecas En sus templos secretos Esta imagen es la que están viendo De este lado Si no mal De este lado aquí Bueno Ustedes no Pero los que nos están viendo Por internet De este lado Van a ver una imagen Que es esta que estamos Haciendo referencia Es un cuadro También la tenemos aquí En el libro Pueden ver aquí Así está bien No se alcanza Pueden meter un poquito El zoom Si la alcanzan a ver Bueno En esta imagen También la pueden apreciar Bueno Si gustas La podemos nuevamente regresar La podemos regresar Si quieres Bueno Se hizo el mejor intento Entonces ya Ahí vemos Esta imagen Para los que estamos aquí Es esta imagen De acá Donde hay dos personas Caminando Arriba En la falda De un cerro Y en la cumbre Del cerro Hay un grillo Dice En este cuadro Vemos a dos seres Flotando sobre el cerro En la cúspide del cerro Aparece un grillo En actitud De estar cantando A un lado Del paisaje Aparecen flotando Un rostro humano De cuya boca Salen dos ondas De luz Que simbolizan Al canto del grillo O lo que las personas En la antigüedad Perdón O que las personas En actitud de flotar Sobre la falda Del cerro Deben producir El agudo Y monotono Sonido del grillo Para poder Entrar en el templo Esto también es algo Interesante Ya que en el cerro Chapultepec En México En el plano astral Como ahora comentará El maestro Samael Hay un templo En llinas En la cuarta dimensión Que para nosotros Representaría El mundo De los sueños El canto del grillo Es a la vez Sutil Es la voz Sutil De Apolonio De la tierra Que en la De la tierra Utilizaba Para salir En cuerpo astral Este es el silbo Dulce y apacible Que escuchó Elías Cuando salió De la cueva Del desierto Desierto Vease Capítulo 1 Reyes 19 12 El ser humano Es un trío De cuerpo Alma y espíritu Entre el cuerpo Y el espíritu Existe un mediador Ese mediador Es el cuerpo Del alma El cuerpo astral El alma Se tiene El espíritu Se es Esto también es importante Muchas veces El alma Bueno La tenemos Pero no la hemos encarnado Nosotros tenemos El embrión Del alma Y el espíritu Es cuando realizamos Al alma Dentro del ser Y creamos Ese Ese espíritu divino Dentro de la De nosotros mismos Y es entonces Cuando podemos decir Se es Ahora bien Dice el maestro El cuerpo astral Tiene algo de humano Y algo de divino Y está dotado De maravillosos sentidos Con los cuales Podemos investigar Los grandes misterios De la vida Y de la muerte Dentro del cuerpo astral Está la mente La voluntad Y la conciencia Cuantas veces Se nos ha dicho Bueno Como yo puedo comprobar Estos estudios Como puedo comprobar Estas clases Que yo recibo Bien Pues saliendo Justamente Conscientemente En cuerpo astral En el cerro De Chapultepec Existe un templo En estado Yinas Es decir Dentro de la Cuarta dimensión A este templo Se puede concurrir En cuerpo astral El jefe Del templo De Chapultepec Es el venerable maestro Rasmussen Ese templo Está custodiado Por celosos guardianes Con espada desnuda No es de extrañar Hablar Que Hay Aparte de esta dimensión O podríamos decir Dimensiones paralelas Donde existe Otra vida Esto ya Incluso No es algo nuevo Ni extraño De platicar Que todavía Entre comillas Podríamos decir La ciencia No nos lo ha Evidenciado Físicamente Pero si Podríamos decir Que En muchos otros Aspectos Han demostrado Que puede existir Otras dimensiones Y que exista Vida Paralela A nuestra vida De este mundo Físico Interesante Y claro es Que Aquellos que tienen Conciencia despierta Tienen la cualidad De poder entrar Y salir a voluntad De estos lugares El templo de Chapultepec No es El único Ni la excepción Hay muchos otros lugares En donde se encuentran Templos Incluso Se han podido Evidenciar Podríamos decir En otro templo También En España En Cataluña En la montaña De Montserrat Donde se supone Que está El Grial Pero oculto En un templo Donde En ocasiones Han habido Personas Que Han evidenciado Que entran Y salen Monjes de piedras De repente No saben Como un monje De repente Apareció O un monje Desapareció En Chapultepec También es un lugar Que es mágico Y que bueno Aquí el maestro Samael Nos está relatando Que es de épocas También muy antiguas Que en la actualidad Pues se ha construido Un castillo En la parte superior Pero esto Ya no tiene nada Que ver Con el castillo Oculto Que obviamente No se encuentra Visible a nuestros ojos Y aquí es donde Uno podría Investigar En el mundo astral Y ver si esto es cierto Y pedir Antes de irse a dormir Ahora veremos la práctica Para salir en astral Pedir para poder Visitar estos lugares Templos Y recibir Esa enseñanza Ese Ese conocimiento Dice Durante las horas Del sueño Ordinario Todos los seres Actuamos Y viajamos En cuerpo astral Pero no todos Recordamos Al despertar Lo que vivimos Oímos O hicimos En este cuerpo Por la mañana Al despertar De sus sueños Deben ustedes Esforzarse Por recordar Lo que soñó Sus sueños Son más Que experiencias En el mundo astral Anótelas Cuidadosamente En una libreta Nos está dando Aquí una Pues un tip Muy bueno De Recordar Todo lo que soñamos Si realmente Son experiencias Ahora Quizás Habría que Hacer un poco De aclaración Estas experiencias Muchas veces Pueden ir mezcladas También con Pues nuestros deseos Miedos Ambiciones Y habrán sueños Y habrán sueños Más nítidos Habrán sueños Más oscuros Incluso Hay veces Que decimos Que soñamos En blanco y negro Otras veces Que lo recordamos En color Esto depende También De nuestro nivel De conciencia Y del esfuerzo Y del esfuerzo Que hagamos Durante el día De estar Conscientes Cuanto más Esfuerzo Hacemos en el día De darnos cuenta De las cosas Que nos suceden Luego tendremos Sueños Con mayor claridad Cuando Haga sus prácticas Concéntrense En el agudo Canto del grillo El canto Debe de salir Por entre Las celdillas Cerebrales Si la práctica Es correcta Pronto estará Usted En la Transición Que existe Entre la vigilia Y el sueño Adormezcase Más Y aumente La resonancia Del centro Del grillo Por medio De su voluntad Entonces Levántese De su lecho Y con entera Confianza Salga de su cuerpo Rumbo al templo De Chapultepec O a donde quiera Trate de no perder La lucidez De su conciencia No se levante Mentalmente De su cama Levántese Realmente La naturaleza Se encargará De separar A sus cuerpos Físico Y astral El físico Quedará Durmiendo En su lecho Y el astral Libre Para que usted Vaya A donde quiera Es la práctica Para salir En el cuerpo Astral Es algo No es algo Que lo vaya A hacer Una noche Y ya lo vaya A lograr Aquí hay mucho De la constancia Y también De cuánto Durante el día Yo esté También Consciente Acuérdense La famosa Clave De sol Estar Estar En auto Observación Darme cuenta De mis estados Internos Entonces Cuando entra Al sueño Poder entrar En un estado Más consciente Y a lo mejor En una ocasión Tener como Pequeños chispazos De conciencia Durante el sueño ¿Por qué cuando Uno se desdobla A la medida Que sale Del cuerpo Escucha un ruido Muy fuerte Como el de un motor Produce miedo Y se escucha Mucho ruido Que es ¿Qué es ese Ruido del motor? No sabría Decirle La verdad El ruido Del motor Que signifique Ahora Una cosa Es Que uno Sienta Que está Como vibrando Y siente No sé si Se refiere Como una vibración Como un Zumbido De vibración Eso es Porque Estamos pasando A otro estado Y la Y sentimos La energía Vibrar De nuestro cuerpo Se supone Que Que al pasar Al mundo astral Entramos a otra Frecuencia A otra vibración A final de cuentas Tenemos que saber Que la materia Realmente Es Es energía Siempre se lo hemos Dicho Energía Condensada Es una Es una Vibración Podríamos decir Una frecuencia Que densifica Y se vuelve Materia Entonces cuando uno Está saliendo En astral Lo que está Si toma Conciencia Va a percibir Otra vibración Otra energía Vibratoria Que Le permite Escapar La conciencia Por unos instantes Por unos instantes De su cuerpo Y viajar En este cuerpo Astral A otras dimensiones Pero no tiene Nada de especial Ni de particular Lo hacemos Todas las noches Para que el cuerpo Se recupere La diferencia La diferencia Es Que no Somos Conscientes Y en estas prácticas Buscamos tener Conciencia De esto Que estamos Diciendo Quizás También algunos Digan Que es Peligroso Salir en astral No es bueno Y bueno Cada quien es libre De opinar Lo que guste Pero Toda la noche Salimos Que de malo Tendría Ser conscientes De este proceso A veces En las primeras Experiencias En este sentido Se siente Ese es un virus Que a lo mejor La persona Probablemente Describa Como un motor Por la liberación Tan fuerte Pero lo que si es importante Es que hay que superar El miedo Y preguntan ¿Por qué a veces Pido al padre Que me lleve A X lugar Y no me lleva Los lugares Se ganan? Bueno Pues no sé A dónde pida Que lo lleven A lo mejor Pedimos demasiado ¿No? Imagínense No sé Hay que tener Ahora sí Que paciencia Y tenacidad No siempre Nos ganamos Ir a los lugares Que nos gustaría ¿No? El mismo Maestro Samariel Decía que hay veces Que a él No le habían dejado Entrar a ciertos templos Hasta cierto momento ¿No? De su trabajo interno Pero bueno Esto es algo Que tenemos que trabajar Y también hay veces Que hay que con humildad Decir Padre mío Llévame a donde tú Consideres Que es mi mejor Aprendizaje Y si lo lleva A los mundos infiernos Y no lo lleva A los templos De los mundos superiores Significa que tenemos Que trabajar Con nuestros propios Mundos psicológicos O sea Sé Pues Hay veces Que hay que pedir También Con un poco De humildad Y que nos lleven A donde También Podamos aprender Aquello que estamos Necesitando Así que a veces Pide entrar A la iglesia gnóstica O al templo Del cambio Está bien No dejen de pedir Si tienen Hay veces Que uno Quiere realizar Alguna negociación Pedir por alguien Por una persona Podríamos hacerlo ¿No? Vuelvo Repito Siempre hay que pedir Todo lo que hagamos En nombre del ser En nombre del padre En nombre Del padre Del hijo Del espíritu santo ¿No? Y siempre En el nombre Del Cristo Por el poder Del Cristo Y por la sangre Del Cristo Uno tiene que pedir Muy importante No vaya a ser Que queriéndonos Meter a un Templo Superior Nos vayamos a meter En Quien sabe donde ¿No? Entonces Si esto Es interesante Dice No se levante Mentalmente De su cama Levántese Realmente La naturaleza Se encargará De separar De separar Del cuerpo Físico Y el astral El físico Quedará Dormido En su lecho Y el astral Libre Para que usted Vaya Donde quiera Los aztecas Usaban El peyote Para enseñar A los neófitos A salir En cuerpo astral No recomendamos No recomendamos El uso De esta planta Maravillosa Que hace Que se separe El cuerpo astral Del físico Y que quien La toma Conserve La lucidez De su conciencia Mientras Actúa En astral Recomendamos Si Práctica Mucha práctica Y pronto Usted actuará Y viajará En cuerpo astral Si es importante No No es recomendable Usar ningún tipo De De este tipo De plantas Alucinógenas O otras Que bueno Puedan provocar Estos estados De esto Se podría hablar Mucho Pero preferimos A veces Callar Porque se pueden Malinterpretar Muchas cosas Nunca La Gnosis Ha recomendado Este tipo De De prácticas Entonces es importante Aquí el maestro Lo está diciendo Aunque Algunos chamanes Lo usan En diferentes Culturas Lo usaban También Pero desafortunadamente Luego Se degenera Y vienen Lo que es Las drogas Etcétera Etcétera Entonces claro Este Nosotros no estaríamos Nunca Recomendando Ni preparados Para este tipo De cuestiones ¿No? Más porque Se Daría A malinterpretación Inclusive Pues Al vicio Y todas Estas cuestiones Además que también Hay que tomar en cuenta Que es un elemental De conciencia Y No Se requiere Un estado Interno Son un elemental Sí Y no confundamos Por ejemplo El peyote Con Otras De repente Estimulantes Por ejemplo El alcohol Ese sí es muy negativo Porque también Te separa El cuerpo físico Del cuerpo astral Deja como Un pequeño espacio Pero ¿Qué pasa Cuando uno Toma alcohol? Se separa un poquito El cuerpo físico Del cuerpo astral Y crea como Esa sensación De euforia Y bueno Ahí Cada persona Reacciona de una forma Diferente Pero cuando Crea esa separación Entre cuerpo astral El cuerpo físico El problema Es que abre Los chakras Del viejo Del bajo vientre Y entonces Lo que pasa Es que se meten larvas Se meten muchas larvas Entonces ¿Qué pasa? Hay veces Hay personas Que actúan de una manera Otras de otra Pero nos llenamos De mucha suciedad Psicológica Cuando ingerimos Este tipo De sustancias Sea alcohol Sean drogas En otros casos Y es muy dañino Inclusive Para el cuerpo físico Por eso Repetimos No estaríamos A favor De este tipo De cuestiones ¿No? Bajo Todos los estimulantes Al final Sean Lícitos O ilícitos Vienen siendo Lo mismo No hay No hay diferencias Igual que Que otros Tantos Cuestiones Relacionadas A esto ¿Verdad? Entonces Es importante Mencionar Para el conocimiento De todos Y que sepan Que la Gnosis Nunca recomienda Este tipo De cuestiones Que luego Ha habido Mucha Mala interpretación Sobre este tema Bien Vamos a pasar Ahora ya A dar la práctica Que da el maestro Esta práctica Dice el maestro Sin dejar de hacer El ejercicio Que se había Dado en los capítulos Anteriores El ejercicio Del capítulo Anterior Vamos a leerlo Para recordar Acostado En el lecho Con los músculos Con todos los músculos De su cuerpo Relajado Nos adormecemos Pensando En el fuego sagrado Del Espíritu Santo Que sigue bajando Desde el cielo Y entra A su cabeza Por la glándula Piñal Siéntase Que ese fuego Inunda su cerebro Y pone En movimiento De izquierda A derecha La maravillosa Y bicolor Flor de loto De su chacra Pituitario Al ojo Es el ojo Del profeta Vea lo lleno De fuego Girando sobre sí mismo Y en ese estado De conciencia Vocalice La sílaba In Siéntase Flotando En un océano De fuego Este ejercicio Deberá durar Unos 30 minutos Y debe hacerse Antes de entrar En sueño Bien Pues después De hacer este ejercicio De imaginación Y de vocalizar Dice el maestro Que acostado Nuevamente en el lecho Obviamente Seguimos acostados Nos adormecemos Vocalizando Después de terminar La anterior práctica Mentalmente La sílaba La De De esta sílaba Que corresponde Al fa O sea Es do Re Mi Fa La Y luego Eh Alargar La sílaba Como acabamos De hacer Y inmediatamente La sílaba Ra Es decir La Ra Pero mentalmente La podemos estar Pronunciando Y adormecernos Y sentir Como el sonido Ese Del Larra Del grillo Si tuviéramos Incluso Música Con un grillo Sería Maravilloso También No A lo mejor Para el jueves Buscamos Creo que teníamos Sonidos de grillos A ver si lo encontramos Ahora hay que ponerlos En forma Electrónica Y por eso es que Antiguamente Eran tan Valiosos Los grillos Porque Servían Justamente Para Entrar en ese estado Entre sueño Y vigilia Y es ahí donde Recibimos Muchas Muchos mensajes Muchas ayudas Pero vean que esto es diferente O sea Separar conscientemente El estado De sueño Y de la vigilia Entre el sueño Y la vigilia Separarse conscientemente Con los chakras superiores Es diferente A ingerir Cualquier tipo De elemento Droga Alcohol Etcétera Que te va a ocasionar Esa misma sensación Y por eso se dice Que los que andan Un poco tomados Andan viendo luego Cosas que no hay Y lo que está viendo es Entre las alucinaciones En realidad No solamente algo Que produce Nuestra química Del cerebro Sino que se abren Y esto lo han empezado A estudiar En los años 60 Lo estudiaron Como la psicodelia Luego lo prohibieron Pero empezaron A estudiar la psicodelia Para darse cuenta Que estos efectos Y esto venía A raíz de la psicología Que hoy en día Conocemos Para Querían estudiar Y arreglar Algunas enfermedades Se daban cuenta Que no solamente Se perciben Alucinaciones De lo que el cerebro Fabrica Sino que el cerebro Abre una puerta No solamente es generador Sino es receptor Y recibe Otras dimensiones El problema de esto Es que cuando lo provocamos De una forma No natural Con este tipo De drogas O etcétera Etcétera Provoca Daños Tantos físicos Y también psicológicos Porque Si bien es cierto Que existen Las supradimensiones También existen Las infradimensiones ¿Qué sucede? Cuando nos abrimos A las infradimensiones Con este tipo De elementos Absorbemos Mucha negatividad Y eso nos Sin darnos cuenta Nos hace mucho daño Psicológico Y eso fue lo que En los años 50 y 60 Quisieron estudiar Y es conocida Como la psicodelia Que luego Degenera En muchas otras cosas Pero muchos psicólogos Incluso científicos De esas épocas Quisieron indagar más Y no se lo permitieron Porque obviamente Sabemos luego En que degeneró Todo este tipo De situaciones Pero si es interesante Que la ciencia Ahora ha empezado A retomar El estudio Del cerebro Y percibir Que hay ciertas sustancias Que activan Una parte De nuestro cerebro Que abre La capacidad De ver Otras dimensiones Esto resulta También muy Muy interesante ¿No? Si solamente aclarar Que esa sustancia Las produce El mismo parte Uno mismo Puede producir Que esa es la diferencia De lo que estamos Explicando De nosotros mismos Hacer este tipo De prácticas Digo No de las De las Que estábamos Mencionando En este momento Sino Prácticas En las que Sin necesidad De ingerir Ningún tipo De elementos Absolutamente Nada Uno puede Entrar Conscientemente A estas dimensiones Y nos evitamos El problema De todo Lo demás Que sabemos Del daño Que provoca Pero si es Importante Saber Porque muchas Personas A veces Buscan evadirse De esta realidad Y se hace fácil Evadirnos De la realidad Porque no Porque no Conocemos Nuestra propia Realidad Interna La Gnosis Busca Que El hombre Se enfrente Nos enfrentemos A nuestra Propia Realidad Interna Y rompamos Esas cadenas Que siempre Hemos dicho De las recurrencias De nuestro pasado De nuestras acciones Etcétera No sé si hay Alguna última Pregunta Del tema De hoy Si Digo yo Yo se Bueno me imagino Que obviamente Deben ser Deben ser Lugares Especiales En donde Como en este caso Cerro de Chacupepec ¿Qué es El siglo Que existe Para que sea Especial Un lugar Como Cerro de Chacupepec Hay muchos lugares Que son Como Alineaciones Energéticas Donde Convergen Cierto Nivel de Energías Y se vuelven Puntos Magnéticos Especiales Donde Se Ubican Estos lugares Antiguamente En España Se decía Que había Muchos lugares Muy visibles Montravada Que era una isla Se veía Y luego Fueron desapareciendo Es decir Había muchos Templos Y lugares Que existieron Y que de repente Fueron desapareciendo Pasando a otra dimensión Como También aquí en México Dicen que los mayas Pasaron a la cuarta dimensión Y solo dejaron Sus templos Como Vestigios Entonces Esto es interesante Porque Estos puntos Energéticos Aquí en México No tengo mucha información También existen Pero por ejemplo En Europa Se construyeron Todas las ciudades En base a eso De repente Uno ve Que París Londres Y otras ciudades Están alineadas Perfectamente Porque Eran lugares Especiales Donde se establecían Porque Sabían Que había La tierra Como es un Centro De magnetismo Genera También energías Que si las Se las sabemos Aprovechar Nos ayudan A nuestro desarrollo También interior Y son Perfectamente Incluso medibles Hay personas Que van con unas Varillitas Y las mismas Carces se usan Para buscar el agua Si alguna vez Uno ha visto Algunas de ellas Pero unas varillitas Que sirven Para también ver En la casa Donde hay De repente Energías Y donde hay Ciertas concentraciones De energías Es que en esos lugares Para aprovechar Esas energías Ponían estos lugares Como templos Lugares de oración Lugares místicos Para aprovechar Un desarrollo interno Básicamente Esas eran las causas En México Por ejemplo El cerro del Tepeyá El Zócalo El Chapultepec Y todo esto Normalmente Se convierte En centros De peregrinaje De las personas Por la misma Energía Que atrae Preguntan Que si en el estado De vigilia Y sueño Se experimenta La realidad Interior Del ego O sea Todos los yores Pues depende De lo que uno Quiera ver Nosotros podemos Ver los egos O simplemente Nos podemos Desprender Ir a otros lugares Eso uno puede pedir Y decir Bueno pues muéstrame Si estoy trabajando Con un defecto Muéstrame ese defecto Incluso hay veces Que uno va a pedir Internamente Y lo que van a hacer Le pueden de repente Uno dice Bueno a ver Donde está el monstruo Y sale uno en astral A ver donde está Y de repente Le ponen a uno Un espejo Y se miran En el espejo Y ve el monstruo Entonces te quedas Así impactado Dices En realidad No hay que ir muy lejos Para verlo No Este Si porque a veces Creemos que es algo Como las películas No Y entonces hay que mirar Adentro para ver Lo que hay Y ese es el lenguaje En el mundo De En el mundo astral No Uno puede pedir Muchas cosas Y de repente Le dan otra Y por qué Bueno porque es que Lo que uno necesita Es justamente eso No Y entonces cuando uno Luego tiene que ponerse A meditar Y ver por qué Vio Que vio En ese trance Y sacar nuestras propias También reflexiones ¿No? Para nuestro desarrollo Interno Y es así como uno Se va auto Descubriendo Y va despertando Conciencia No nos queda de otra Si ustedes esperan Que llegue alguien Con la varita mágica Y les vaya a despertar La conciencia Miren Este es el cuento De la historia De todas Las antiguas Filosofías Y religiones Donde siempre ha habido Tantos descalabros Porque hemos querido Siempre seguir Seguir a alguien Seguir al que Liderea O seguir un No sé Un precepto Y que eso ya nos va A hacer Personas mejores Muchas de las ocasiones Necesitamos El conocimiento Pero al final Adquirir el conocimiento En algún lugar Pero al final El conocimiento Hay que ir haciéndolo Sobre sí mismos No se olviden Entonces es importante No caer en esos Descalabros Podríamos decir Por buscar afuera Alguien que nos De la solución Cuando somos nosotros Los que la tenemos Siempre la solución A todas nuestras preguntas Están dentro de nosotros Nuestras respuestas Nada más hay que Ahora sí que Como Si queremos ser Doctores Tendremos que estudiar Y esmerarnos Si queremos Este trabajo No menos Tendremos que hacer Un esfuerzo Y un sobresfuerzo Para lograr Este Despertar De la conciencia Bueno pues Por hoy Lo vamos a dejar Aquí Aunque es un poquito Más corto Que otros días Tenemos una Actividad Que vamos a hacer Y recordarles Que el día jueves Si Dios quiere Tendremos nuestra práctica Si encontramos Algún sonido De grillos Haremos una práctica Con los grillos Para que estén atentos No se pierdan La práctica La práctica El jueves Porque ya vemos Que luego bien Se anotan mucho Saber las conferencias Y luego como que Las meditaciones Ya no Entonces Nos olviden Más que esta Lo más importante Que una conferencia Es la meditación Porque ahí es donde Vamos a adquirir Toda la enseñanza Entonces les recomendamos Siempre practiquen Nosotros les transmitimos Nada más La enseñanza Ahora sí que Ustedes Cada uno de nosotros Hagamos esa enseñanza Dentro de nosotros Que pasen buenas noches Hasta jueves Muchísimas Muchísimas ¡Gracias!